muy buenas tardes a todos y todas seguidores y seguidoras les voy a hacer un vídeo para enseñarles los avances de las flores pero quise empezar con esta porque les subí la fotografía ayer y vi que les gustó mucho entonces como ya toca hacer el vídeo con las fechas de siembra para este mes incluso ya estoy tarde pues ni siquiera pensaba hacerlo porque como pues ya el invierno ahora sí que ya está en puerta no no pensaba hacerlo pero pues me lo están pidiendo y como yo sé que mucha gente si está en climas más cálidos que va a sembrar pues dije que cuesta con hacérselos pero he andado bien apurada bueno después de enseñarles césar les voy a enseñar esta otra está bien bonita también esta es una mata chica he hecho una flor nada más y arriba de ese ha hecho tres entonces está bella que mejor se los hago así de lejecitos a veces me gusta hacer acercamiento porque la flor se ve más bonita se ve ya el tono se ve su verdadero color y de lejos a mí no me gusta a veces que me pongan una fotografía de lejos porque ni siquiera alcanzó a ver el color entonces haré tomas de lejos y de de cercas ya hay mucha flor no tanta como yo quisiera porque constantemente en cuanto hay flores se están yendo ayer mandé unas y ahorita este ya tengo otras dos órdenes que voy a mandar entonces por eso también quise hacer el vídeo dije antes de que se vaya toda la flor ok pero antes que nada déjenme empezar les voy a dar un recorrido como siempre yo sé que les gusta pero déjenme empezar con este con la fecha de siembra una para que no se me olvide porque la acabo de ver ahorita y la otra para quien quiera nada más saber este la fecha de siembra y retirarse pues está bien esta es otra que ya está empezando la fecha de siembra va a empezar el 25 de diciembre faltan estamos a 18 faltan como siete días muy buenos estamos muy a tiempo para que corten los esquejes entonces va a empezar el día 25 y el último día va a ser el día 10 de enero entonces para los que vayan a sembrar yo quisiera sembrar pero no quiero cortar les así que como le hago entonces no voy a sembrar corte 3 nada más tengo 3 este miren está hoy esta es bien bella esta es súper naranja ya cuando esté en su tono que que va a ser les dejaré saber otra vez entonces este siguiendo las sugerencias de ustedes que tienen mucha razón que a veces yo ya no les digo muchas cosas porque ya se las dije y yo asumiendo que ya todo mundo sabe todo lo que se tiene que decir ya no les digo pero si es cierto que constantemente están entrando suscriptor suscriptores nuevos entonces les voy a recordar este acuérdense que el día 25 va a empezar es el primer día de siembra es cuarto creciente y por ejemplo me han preguntado de de colombia que si es la misma fecha va a ser la misma fecha en cada lugar del mundo que sea cuarto creciente porque el calendario azteca nada más está basando en eso en la fase de la luna y si la fase lunar es cuarto creciente pues entonces se puede sembrar donde quiera y acuérdense que hay una tierra especial para los esquejes quien no tenga acceso a conseguir esa tierra especial entonces lo único que puede hacer es plantarlos en una tierra que no tenga fertilizante miren como que ahora ya está más linda del otro lado es hora de que la voltee miren qué belleza y saben que ahorita les voy a tocar algo un tema sobre el fertilizante también no estaba contemplado pero miren ya al estar haciendo el vídeo aquí me acuerdo y fue precisamente por esta planta porque saben que ya ven que yo siempre les digo que no fertilizo que no me gusta en cambio ahora las tengo todas fertilizadas pero todas me compré tres tres bultos de fertilizante para echarles a todas y se los puse por un lado porque allá donde yo compro es un lugar es un vivero grandísimo este ellos son profesionales y vi que le ponen el fertilizante en un lado yo creo para que no las queme o para que lo estén recibiendo poco a poquito entonces yo así se los puse pero el tema que yo les quería decir es que vi la diferencia de una planta fertilizada y otra que no porque luego me han preguntado señora qué hace para que le dé tantas flores y yo este pues les digo que nada porque no hago nada pero lo que no sabe mucha gente que la mayoría de veces que están viendo mi planta llena de flor es porque la acabo de comprar yo así la compré a mil después ya no me fue no me florea tan bonito como cuando yo las compro entonces está millonaria yo hace poquito la compré pero saben que yo vi todo lo fertilizada que venía mucho fertilizante compré varias nada más que las vendí compré muchas entonces venían bien fertilizadas y saben que ahí fue donde yo dije ah pues no que no se fertilizan claro que se fertilizan miren está llena alrededor en cambio ahorita les voy a enseñar una mía que no estaba fertilizada y ahí se van a dar cuenta la gran diferencia esa yo la tengo por más de un año y saben que no la fertilizan y miren cómo empezó con una flor ahí lleva más miren pero lleva de un botón ahí ahí lleva otro lo que va a ser otro buque o ramillete pero es un botón y del otro lado lleva más es otro botón ahí va a ir empezando a hacer más flores porque sobre esa va a echar más pero lo que yo les quiero decir es que como nada más uno sí sí acá tiene tantas flores miren aquí no empieza con una flor bueno allí tiene uno que si ese sí lo empezó con una y arriba hecho 4 tendría que revisar las es que como yo ya las compré floreadas la cosa es que yo vi que fertilizadas da más flores caray pues si era nada más una flor una flor pero los pétalos de abajo ya se cayeron y arriba de esa flor hecho cuatro más ok pero trae muchos la cosa es que está bien floreada bien bonita entonces eso fue lo que me motivó a fertilizar toda la planta toda esta fertilizada como les digo otras veces he matado tanta pero es que estaba usando un fertilizante industrial y no supe hacerlo saben saben que era como para preparar ese polvo como en 10 mil galones de agua yo no preparo eso lo hacen el señor me estaba explicando que lo hacen incluso como en una pipa en un tanque de agua bien grande entonces yo no calculé y mate la planta eso es eso es lo que pasó pero si usamos un fertilizante que es para pues si doméstico que es para las casas que no es para compañía entonces podemos tener el cuidado y hacerlo como como sugieren como sugiere el fertilizante que se haga entonces este este dice que está garantizado que no quema la planta y si si es cierto porque yo las empecé a fertilizar en octubre y empecé con poquitas no les eche a todas les empecé con poquitas y dice ahí que lo revuelva uno con la tierra pero saben que yo lo dejé ahí ahí con cuando riego hay que vaya este para mirar también cuánto tiene que vaya poquito a poquito deshaciéndose entonces eso eso les puedo decir eso note de que con fertilizante pues si las plantas florean muchísimo está estaba blanca se las enseñe en unos días en blanca ahorita ya es que cambió el color porque voy a ver si tengo aquí el fertilizante se los voy a volver a enseñar les hice un vídeo el otro día con todo lo que necesito pero como hay mucha gente nueva es mejor que siempre les esté este repitiendo miren esta el otro día se las enseñe y tenía sus flores bien chiquitas ahorita ya las tiene bien grandes está bien siendo una nieta de la millonaria está súper bella es de las que le compré a matilda me salió únicamente esa porque hay unas que a veces vienen repetidas fueron muchos rojos es esta es una de esas rojas pero es única es única ya lleva esquejes miren a lo mejor para el siguiente año o para el otro ya le quito porque están chiquititos pero lo bueno que ya lleva pero es bien bonita la flor es bien grande bien grande entonces esta es mi ceci apenas va a empezar a florear miren esa es ceci la tenía afuera pero ahora que empezó a llover este que empezó a llover tanto la metí pero a ella le gusta el sol se hizo bien bonita de la hoja afuera porque adentro incluso la hace como amarillenta pero así siempre la tiene y afuera en el sol la hizo bien verde y ahora que la traje acá adentro también la vitamina como les digo ahorita todo todo está vitaminado es muy rara la que no aquí está una sunrise también esté ahí empezando llevo muchas llevo muchas ya que están empezando a poquito no voy a saber ni siquiera de cuál hacerles ya vídeo aquí está cielo de seda también que ahí ya va empezando luego está está bien hermosa esa la compré el año pasado pero esa ingrata si no me ha dado esquejes muy bonita luego aquí tengo esta que está este el otro día creo que ya se las mostré está con una flor bien grande está bien bonita y esta que ya está terminando la floresta ya se las he enseñado pero esa me fascinó por el tamaño de la flor bien grande ya todas ya todas van más bonitas miren esa de atrás qué bonita está todavía no sé cuál es no las reconozco bien esa se la compré a matilda me gusta comprarlas las con la señora porque ella me va diciendo rápido cuáles son y pues matilda no ella no sabía esta es una baby trillón miren está como ya la tengo de años este pues sí la conozco ya está allá hasta la baby se si déjenme ver si puedo bien grande si puedo enfocarle ahí la quería bajar porque tan alta ni siquiera yo estoy disfrutando la flor y aquí está una bebé bien bonita que está saliendo también es apenas va empezando me estoy trayendo poco a poquito las que le agarré a matilda porque son muy bonitas entonces me las estoy trayendo para que aquí está más caliente para que empiecen a florear más aquí está la otra millonaria vean aquí y bien y en una tierra se podría decir tierra bruta está pesadísima es como tierra de patio pero más sin embargo ella está bien bonita y ahí se ve se ve el fertilizante he querido este agarrar unas de esas bolitas y preguntarle a un experto cuál es ese fertilizante porque están súper verdes el que yo compré no trae esas bolitas así de verdes para conseguir ese porque saben que este estas millonarias aparte de dar mucha flor trae traen mucho esqueje y yo he tenido millonarias por tres años y solamente con dos esquejes y no me dan más y me dijo la señora no dice esas casi no dan esquejes no pero como estas del señor si dan muchos a la señora que se las compré me dijo que ella ya les había cortado yo no les he cortado ninguno pero aquí ella le cortó ahí le cortó y este y abajo le había cortado como dos o tres a cada una y aparte les dejó porque ahorita lleva como cuatro entonces yo pienso que es por el fertilizante el señor las fertilizaba y pues mucha flor y y esqueje miren esa no sé si se las enseñe está bien bonita ahorita de aquí en adelante voy a estar haciendo vídeos seguido porque viene mucha flor va empezando mucha flor entonces de ahí ya les he enseñado no me regreso esta es bien bonita pero ahorita está tristona esta yo les hice un vídeo el año pasado con la flor bien grande y luego esta es una hija de la nueva reina o aquí está el nuevo rey miren ya va empezando este es el nuevo rey y esta es una hija de la michelle no le conozco la flor cuando la compré la señora me dijo es una hija de michelle obama entonces no sé no conozco la flor a ver ahora que salga a ver qué tal aquí está está bien bonita también otra y ahí todas esas traen botones ya no tardan no tardan en empezar y estas son las que se van a ir miren esta es una hija de la sandra y se es mi semilla del dos mil dieciséis a la primera persona que se la mande la quiso porque siempre me dicen que tiene disponible yo empiezo a mandar fotos como el otro día una señora le mandé una hija de la patón chay por primera vez la mandé inmediatamente la pidió dije ay dios y así ahora hice con la sandra y si es que como casi ahorita no tengo flor esta también se va a ir también está bien bella también se va en una flor hecho cuatro se ve bien bonita bien bonita pero ya se va esa se va para oklan luego acá la roja que es de mis semillas esta si no la he mandado ni creo que la mande porque está bien bonita también bonita es un es un yo la había visto anaranjada chillante como mandarina pero ahorita no ahorita ya está un rojo hay dios por estar queriendo enfocarla de abajo estoy mueve y mueve acá arriba bueno lo que yo les digo que el color está bien bonito y esa no la voy a mandar porque ya me pasó con la hija de la patón chay con esta digo hay al fin que no se van a fijar y qué casualidad que son las primeras que agarran así que esa roja no me voy a esperar no voy a esperar esta está bien bonita también también es de semilla esta también es de semilla hay muchas que no sé ni siquiera qué color van a ser esta también es de semilla esta también no la he mandado no la he mandado porque me gusta mucho miren qué bonita bien bonita se parece a la mamá casi casi igual esta es otra semilla también de la coral también está bien bonita y saben que esta es una buena planta miren cómo va de esqueje está llena de esquejes allá está la mis universo 20 16 una baby trillón esa mata está grande la tengo como por tres años y yo queriendo comprar una y queriendo comprar una el año pasado que voy viendo que esa era es que la señora a veces para que no las venda no me dice a veces nomás me dice no la vendas y no la vendí pero tenía otra y se me murió y pensé que ya no la tenía y luego cuando voy viendo esa por la hoja la reconocí cuando flor y una pues si esa era esta está bien bonita también no se está va empezando luego acá está esta y luego sigue esta ahorita saben que este riego para las coronas de cristo únicamente si la tierra está tostada porque yo las que tienen por ejemplo esta la tuve afuera cuando hubo las tormentas se mojó la metí no la he vuelto a regar y yo le escarbo un poquito a las que están en bote grande le escarbo un poquito pero ahorita bien el invernadero chico que había unas con la tierra tostada y la hoja ya se estaba poniendo como triste por falta de agua entonces a esas si se les si se les pone si se les pone agua yo les puse yo les puse entonces solamente que la tierra esté tostada que necesite agua también para evitar el hongo arriba porque tanta humedad se pudren les saca hongo a la flor a la hoja entonces yo el año pasado batallé mucho con las plagas ahora estoy teniendo más cuidado y les digo ahorita si le puse a unas porque la tierra estaba bien tostada ahorita si ven algunas hojas medio quemadas es que es porque fumigue y porque lo que preparé pues estaba fuerte estaba fuerte entonces el tres en uno y aceite de neem esta no ha parado de florear a veces me echa una a veces me echa dos pero miren que bonita está bien bonita son tan delicadas estas se rompen bien fácil pero es bien bonito es que lo delicado es bonito esa me va a abrir otra flor miren las estapelias el cactus de navidad y con sus flores esta va a echar otra flor ahí ok entonces vamos un rapidito para atrás aquí estoy ya preparando unas que voy a mandar voy a ver si me da tiempo de ponerlas hoy porque ahorita el correo se está tardando un día más acá les acabo de hacer así que ahí esa ya va a empezar acá está otro de mis obscuros miren ok les cuento que los que compré el otro día y les enseñé ya los mandé ayer para ir ajo ya no los tengo así que voy a volver a comprarlos no eran para vender pero es que sentí feo que el señor los quería entonces ahí está muy triste vámonos de aquí allí no hay flor aquí estaba bien bonita miren va bien bonita esa la tengo ahí dice que desde el 2017 guardada aquí fue donde les dije que si puse agua por ejemplo yo les tengo el tenedor y la escarbo esta miren luego luego se ve que esta no necesita agua por encima se ve y al escarbarle la tierra se ve la humedad así que no ni pensar en ponerle pero la de atrás se ve que necesita miren miren está completamente seca la hoja lo está diciendo aquí miren entonces ahorita algunas voy a no voy a regar parejo voy a ver cuáles necesitan y saben que y no les estoy poniendo muchas así como en verano que se empapan a que el agua salga por abajo no les echo una poquita nada más como para que les llegue a su raíz y tengan la la humedad que necesitan solamente poquita miren esa tiene las hojas quemadas como les digo es porque fumigue es por el aceite saben que hasta la flor me les quemó miren esa hoja es quemado hasta la flor me les quemó pero es que me da coraje que ande tanta mosca blanca tengo que irla controlando estas también ya se las enseñe ya va a abrir el otro miren entonces poco riego pero saben que ahorita procuren no regar la hoja nada más ponerle poquita agua abajo a la planta ya ven que en verano yo siempre les recomiendo que este regar la hoja para que se mantenga hidratada se mantenga bonita ahorita no es necesario miren la hoja está bonita miren bien bonita porque la humedad en el ambiente que hay que eso es eso es suficiente entonces ahorita no rieguen su hoja porque si no va a agarrar hongo y la flor mucho menos ahorita no ahorita no se moja nada nada más abajo si la tierra está muy seca miren como las que me miren ahí se ve y se arruiné su flor está súper bella ok me voy a despedir porque tengo que seguir en lo que estoy haciendo nada más que quería darles otro recorrido aunque fuera chiquito porque pues hay mucha gente que está esperando el vídeo ok entonces última vez último recordatorio la fecha de siembra empieza el día 25 de diciembre y termina el día 10 de enero y todas las que me pero ni modillo pues tenía que fumigar las ok entonces bueno me despido hasta pronto que tengan un una excelente noche y seguimos con el próximo ya que haya más flores